El Instituto de Enseñanza Agropecuaria Hace poco tiempo estuvimos en la Escuela Silvo Pastoril de nuestra localidad, el Instituto de Enseñanza Agropecuaria, donde nos habíamos enterado de la enorme colaboración que están recibiendo los alumnos y la comunidad de docentes para avanzar en las distintas obras que se requieren para desplegar la enseñanza educativa a diario, por ejemplo, la construcción de baños. En ese sentido, oportunamente Sandra Bogado, directora de la institución, nos adelantó que estaban en pleno proceso de construcción y todo gracias al aporte de varias empresas y comercios de nuestro medio y también de personas desinteresadas que deciden apostar a la educación de nuestra localidad. Bueno, en esta oportunidad la noticia es que los baños están prácticamente culminados y también que hay un convenio de trabajo recíproco entre la EPET y el Instituto de Enseñanza Agropecuaria. Bueno, quiero comunicar a la comunidad que los baños ya están terminados con toda esta pintura de interior y exterior que donaron Alfa Pinturería y Cruces y bueno, las demás donaciones fueron muchas personas, ¿no es cierto?, ladrillos, bloques... No quiero por ahí olvidarme de nada, en algún momento voy a salir con una lista para decir exactamente, porque por ahí si digo nombres me olvido de algunos. Muy agradecido a todas las personas que nos ayudaron, que nos apoyaron en este proyectito que era lo del baño, que terminamos bien y ahora se están comenzando las aulas, los chicos de la EPET hoy fueron a terminar a hacer las mediciones para construir las aulas de madera y a partir de mañana o esta semana estaríamos comenzando a construir lo que sería cerrar el tinglado, ese que tenemos comenzado ahí para hacer aulas también. Bueno, con respecto a los materiales, algunos de los materiales tenemos donados y otros todavía necesitamos, por ejemplo, maderas para las aulas y chapas, sería lo fundamental, ¿no es cierto? Mencionaba que los chicos de la EPET estaban trabajando ahí, ¿ustedes han hecho un convenio con esta otra institución? Sí, se hizo un convenio interinstitucional entre las dos instituciones, obviamente, para que los chicos de prácticas profesionalizantes de la escuela EPET 11 hagan sus prácticas realizando la construcción de esas aulas allá en Colonia Guatambú. ¿Los materiales lo aportan ustedes o cómo es el sistema? Nosotros tenemos que aportar los materiales y ellos la mano de obra.